Para la serie Lo Mejor de LinkedIn, hoy te voy a hablar de teletrabajo y sesgo de proximidad, cerebros secuestrados, cómo liberar a tu cerebro y cómo crecer profesionalmente rápido en el mercado laboral. Venga, vamos con el vídeo. Vamos a arrancar ya con la primera aportación de hoy, tenemos unas cinco o seis aportaciones muy interesantes. La primera es la de Pablo Piñeiro Sabalete, que habla sobre el teletrabajo. Suelta aquí un argumentario importante, te hago el resumen, no te lo voy a leer todo, básicamente indicando que esa tendencia que está habiendo, sobre todo en las compañías americanas, de llamar de vuelta a los trabajadores a sus oficinas y limitar el teletrabajo, se debe no sólo a cuestiones de tipo asociada a la identidad corporativa, a crear un team building, a construir un equipo, una cultura que sea lo más uniforme posible a nivel organizacional, sino que hay unos intereses a nivel inmobiliario que están haciendo, están presionando para que todas las normativas que puedan facilitar el teletrabajo estén paralizadas o no salgan con la agilidad suficiente para permitir este teletrabajo. Parece ser que hay grandes capitales inversores a nivel inmobiliario que están viendo que están perdiendo dinero, puesto que empresas que antes tenían todos los trabajadores trabajando en un centro, deciden mandarlos a casa a teletrabajar y claramente no renovar esos contratos, jugosos contratos a muchos años vista, para ocupar oficinas en centros financieros, en centros de negocio, con una alta rentabilidad. Todo esto está suponiendo un problema a nivel financiero para esos fondos, que además son unos lobbies con mucho impacto y mucha influencia a nivel político y están bloqueando todo lo que pueden ser las normativas y la legislación que favorezca el teletrabajo. Espero haber hecho un resumen suficientemente fidedigno. Pablo, muchas gracias por tu aportación, pero el teletrabajo no es solo eso. Los problemas del teletrabajo no son solo estos. Y hablar de la otra vertiente problemática del teletrabajo, está la aportación de Isabel Iglesias Álvarez, contacto de segundo nivel. Isabel, directora de Sirania, ayuda a empresas profesionales en la gestión del talento, reclutamiento, employer branding, recursos humanos 2.0. Esta parrafada sí que te la voy a leer, porque es muy interesante la reflexión de Isabel. La forma de hacerse valer en una empresa si eres empleado o empleada es que te vean. Esta es la frase que resumía un artículo que he leído esta misma semana donde hablaba de los riesgos que corre uno o una empleada si teletrabaja siempre. Esta frase es la triste constatación de que es mucho más importante que en la empresa te vean a ser posible sentado o sentada en tu mesa a los resultados del trabajo. Es mucho más importante que te vean a que cumplas con una serie de objetivos que claramente pueden tener impacto en el negocio. Sí y no, Isabel. Yo creo que, como se suele decir, la mujer de César no solo ha de ser honrada, sino que ha de aparentarlo, ha de mostrarlo. Es mucho más fácil, efectivamente, estando en una oficina, relacionándote con otras personas, porque el ser humano es un ser de contacto físico, que se prime la relación cuerpo a cuerpo, por así decirlo, cara a cara, en lugar que las relaciones virtuales. Pero seguimos porque aquí Isabel dice algo muy interesante. Es la glorificación del sesgo de proximidad. Las personas a las que, por ejemplo, los managers ven físicamente suelen tener mejores evaluaciones que aquellas que no, porque están en remoto. ¿A qué se debe? Dice una vez a todo aquello que le achacamos al hecho de ver a una persona en la oficina. A que pensamos que si lo vemos es que está trabajando. ¿Cómo no podemos ver lo que hace en su casa? Dudamos si realmente está dándole a la tecla o si se ha ido a darse una vuelta en el parque a despejarse. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que las empresas no se han tomado en serio el teletrabajo. Algunas sí porque saben que les va su evolución y supervivencia en ellos. Muchas empresas no han desarrollado una cultura de teletrabajo. Se han limitado a trasladar los modelos de trabajo presencialmente, presenciales, al entorno remoto. Obviamente no funcionan. Estoy de acuerdo que hay muchas empresas que simplemente han hecho esto, pero también es cierto que cada negocio hay que verlo dentro de una perspectiva muy concreta. Yo creo que ahora nos estamos dando cuenta que el teletrabajo no está funcionando porque a la postre y a la larga el ser humano es laxo en sus planteamientos. Es mucho más difícil construir equipos nuevos que ir funcionando con equipos que ya funcionan, que ya estaban consolidados físicamente. Con la pandemia, ¿qué ocurrió? Que esos equipos que estaban consolidados físicamente funcionaban en remoto, más o menos porque ya se conocían. Pero claro, ha pasado un tiempo, ya han pasado tres años desde la pandemia y ¿qué está ocurriendo? Sobre todo con el tema de la gran renuncia, que ha habido muchos cambios a nivel empresarial y que esos equipos ya no son esos equipos compuestos por esas personas de hace tres años. Hay que volver a construir nuevos equipos y el nivel efectivamente de compromiso sin el roce, digamos, físico es normalmente bastante reducido respecto al, digamos, al roce físico, por así decirlo. Para hacer un ejemplo, ¿quién se plantearía estar con una pareja eternamente a distancia, no? Es decir, al final los seres humanos necesitamos ese contacto y es importante, aunque no sea un contacto claramente físico, sexual en ese sentido, no? Pero desde luego el poder estar cerca de una persona y compartir un espacio es fundamental para que se sienta una, para que se tenga una sensación de identidad corporativa. ¿Que esto no es justo, que esto debería ser diferente? Bueno, puede ser, pero la naturaleza humana es la que es y a lo mejor con el tiempo se irá depurando. Pero también es cierto que se ha visto que para los managers requiere un tiempo muy importante construir equipo en remoto, requiere mucho más tiempo, muchas más habilidades. Muchos de esos managers no la tienen y, por tanto, ante esa limitación optan por volver al trabajo en físico, es cierto. Pero también es cierto que, en general, el tiempo que se requiere para construir equipos en remoto es mucho, requiere una inversión importante y, dependiendo del negocio, del tipo de equipo y de la rotación del personal, puede ser que ese tiempo no resulte rentable, no permita conseguir los objetivos que, sin embargo, se podrían conseguir a nivel físico, ¿no? Creo que no es solo una cuestión de managers, también es una cuestión de empleados y del hecho de que el ser humano en general, independientemente del rol que se tenga en la empresa, necesita ese contacto físico para sentir un mayor compromiso en la relación. Cualquier tipo de relación. Seguimos leyendo, en el fondo nos estamos resistiendo enormemente a aceptar uno de los mayores cambios que hemos visto en más de 100 años. El paso del modelo de trabajo industrial, donde todo era presencial, al modelo de la sociedad del conocimiento, donde no es necesario que estemos 100% de forma presencial. Y es cierto, pero también es cierto que todo esto es mucho más fácil de alcanzar cuando una persona es dueña de su propio proyecto, el proyecto es suyo y entonces se responsabiliza 100% de ese negocio y su modelo de negocio nace directamente dentro de ese entorno, en ese modelo. Yo tengo personas que no necesito ver, que simplemente les tengo que encargar unos trabajos y les pago por esos trabajos, ¿no? Y trabajar a destajo en remoto funciona muy bien. Trabajar en un modelo, digamos, que no es a destajo, que no es un modelo de resultados por entrega, va a hacer mucho más difícil que el teletrabajo cuaje y sea productivo. Parece estupendo, pero yo creo que todo hay que verlo dentro de un contexto, de qué contexto, según qué sector, según qué trabajo, según qué tipo de entrega se le pide a estos profesionales. Pero una muy buena aportación, una reflexión súper interesante y que además es demostración de cómo este sesgo, el sesgo de proximidad, puede jugar en nuestra contra y hacer que tendemos más preferencia a la relación en físico independientemente de los resultados que pueden aportar esas personas a una empresa, ¿no? Y cuando el cerebro, o la mente, mejor dicho, funciona bajo estos sesgos, no es una mente libre. Es una mente atrapada en toda una serie de idiosincrasias y mecanismos. Y aquí vamos a otra aportación, a la aportación de Miguel Moreno Amor, que publica este artículo, yo no sé esto, de la moda de hacer recorte de periódico y colgarlo. Tomaros la molestia, por favor, de poner también el enlace al artículo en digital, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, yo trato de ver esto, el de leerlo, de ampliarlo, pero no me va a resultar tan fácil, ¿vale? No tengo, por mucho que he tratado de ampliar este artículo, no he podido leerlo a todos los efectos, ¿no? Pero me ha gustado este titular, trabaja su cerebro en su contra. ¿Por qué me ha gustado? Porque nos devuelve a esa eterna confusión entre el cerebro y la mente, ¿vale? Difícilmente el cerebro actúa y trabaja en contra de una persona, pero sí que la mente, que es un constructo de representaciones subjetivas basadas en cómo la persona clasifica e interpreta lo que le sucede en el mundo a su alrededor, esa es la mente, puede ser que esa visión de la mente esté tan distorsionada que lleve a una serie de idiosincrasia, mecanismos, formas de pensamiento que juegan en contra de lo que pueden ser los beneficios de una persona. Pero es muy difícil que el cerebro, tal como es un órgano biológico, ¿no?, vaya a funcionar de una manera equivocada, ¿vale? El cuerpo nunca funciona de una manera equivocada, simplemente funciona. Otra cosa es la interpretación de la mente, entonces yo creo que aquí tenemos un error en este titular, ¿no? Más bien es, trabaja su mente en su contra, es decir, su mente le boicotea. Efectivamente, una de las formas de boicotearse uno a sí mismo es a través de los sesgos, ¿no? Ese sesgo de proximidad es uno de los tantos, ¿no? Pero sí que se puede entrenar al cerebro para que no resulte atrapado por ese secuestro de la mente, ¿vale? Ese secuestro que a veces la mente hace a través de una serie de mecanismos, de formas de pensamiento, que al final son contraproducentes y boicotean, autoboycotean a la persona, ¿no? Es una cuestión de cultivar la libertad. ¿Cómo se puede cultivar la libertad? Y vamos a la aportación de Ana Hinojo. Primero, teniendo claro qué es la libertad. Y dice Ana, la libertad no es hacer lo que nos da la gana, es tener la libertad de elegir inteligentemente qué es lo que nos conviene, que satisface nuestras necesidades sin perjuicio de otras personas. Realmente se trata de un ejercicio de respeto, empatía y asertividad. En mi opinión, el verdadero líder debe poseer entre sus valores el de la libertad como un único propósito, servir como ejemplo al equipo. Es decir, generar un entorno donde las personas se sientan libres también de actuar. ¿Te habías planteado anteriormente que la libertad es un valor que los líderes necesitan? Pues la verdad que estoy muy de acuerdo con esto que dice Ana Hinojo y lamentablemente de decir que en este mundo tan polarizado, tan sesgado, tan manipulado y donde el sectarismo es tan importante sentir que formas parte por criterio de algo, de una organización, de una forma de pensar, te lleva a asumir por criterio todo aquello que surge de esa fuente, desde luego ese mecanismo no nos ayuda a ser libres. Es algo además que yo como italiano noto mucho en la sociedad española, que es una sociedad muy compactada, pero también es una sociedad que tiende mucho a ese conformismo, a ese uniformismo alrededor de un partido político, de un principio, de una asociación, de una organización. Y bueno, se trata de aprender o entrenar, mejor dicho, el cerebro a ser libre. ¿Cómo podemos entrenar el cerebro para ser más libre y no acabar secuestrado por esas formas de pensamiento? De la mente, esos autoengaños, esos sesgos. Bien, aquí nos lo dice el club de libros y conocimiento. El club de los libros y conocimiento, Ricardo Gaibor, tercer contacto, dice cómo ejercitar tu cerebro. Lee todos los días, cuestionate todo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué tal si? Haz ejercicio, escribe y dibuja, sal de tu zona de confort, descansa adecuadamente y come saludable. No sé si... Bueno, el descanso es importante para efectivamente tener esa claridad mental, ¿no? Pero creo que son unos consejos muy interesantes para no acabar en esa forma de pensamiento, una forma de pensamiento muy habitual en la que nunca estamos satisfechos con lo que estamos viviendo. Difícilmente conectamos con ese sentido del agradecimiento y acabamos, tal como dice Sergio Hernández Albuquerque, o mejor dicho, lo dice Joseph Ahram, ¿vale? El autor, y lo comparte Sergio Hernández Albuquerque, se nos va la vida deseando otra, ¿no? Quizás esto es el mejor reflejo de cómo muchas veces la mente queda atrapada en una forma de pensamiento en la que no es libre, en la que atrapada en esa falta de libertad no se permite, no te da el permiso para disfrutar de aquello que estás haciendo, ¿no? Y muchas veces se nos va la vida deseando otra también en lo que es nuestra carrera profesional. Sí, porque hay personas que crecen y evolucionan muy rápidamente en el mercado laboral y otras no. ¿Qué es lo que les pasa a esas personas que no evolucionan tan fácilmente o tan ágilmente en el mercado laboral? Tal vez se queden en esa zona de confort y no realizan esos cambios que son tan importantes a veces para alejarte de un entorno que no es el territorio, no es el terreno abonado donde tú puedes crecer como planta y al final pues te queda chiquitito, ¿no? Y aquí hay un vídeo que lo refleja muy fácilmente, ¿no? Cómo crecer y aumentar uno su salario rápidamente en el mercado laboral, ¿no? El que está en rojo, trabajando en la misma compañía durante cinco años y los que están en verde, ¿no? Cambiando de compañía cada seis meses, ¿no? Esto lo publican en el grupo directivos y dirigentes, directivos, dirigente, ejecutivo y directores España y mundo. Vamos, qué título este grupo, ¿no? Y lo ha publicado Samira Singanya. Samira Singanya, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Tú también crees en esto? ¿Crees que muchas veces nuestro salario no crece porque no hemos dado el cambio cuando debíamos? Es un planteamiento interesante. Bueno, te dejo con este planteamiento. Espero que el vídeo de hoy te haya gustado, haya sido interesante. Si crees que puede interesar a alguien que lo compartas, si no estás suscrito, suscrito al canal, suscríbete y por favor, dale a like, dale a like porque es la única manera que tenemos, que yo tengo para saber si aquello que publico te gusta. Y si no te gusta, escríbeme en los comentarios y dime por qué no te gusta. Bueno, esto es todo. Ha sido un placer, un beso y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.